Mario, hijo de Don Efren, cumpliría este sábado sus 41 años de edad pero la explosión del ducto en Tlahuel Ilpan. Se lo tragó y acabó con su vida, precisamente un día antes de su cumpleaños. Don Efren, de 61 años de edad, confía en que entre los cuerpos levantados esté el de su Mario. Este es el momento exacto de la explosión en Tlahuel Ilpan que dejó decenas de muertos. Los recuerda que el viernes alrededor de las 5 de la tarde, Mario salió de su casa en la comunidad de Teltipán, tomó un garrafón y se fue para echarle gasolina a su camioneta. Porque ya ve que se ha puesto difícil la gasolina, platica mientras trata de contener el llanto. Las personas que estaban durante la fuga de combustible le han dicho que su hijo estaba trepado sobre el tubo. Lo único que, pide es que los gobiernos cumplan sus promesas de cubrir los gastos médicos y funerarios de los fallecidos. Su tragedia, no acaba ahí, además de Mario, Don Efren espera noticias de su otro hijo, Luis Enrique, de 22 años de edad, quien también estaba en el ducto de gasolina, se encuentra hospitalizado en el Magdalena de las Salinas de la Ciudad de México. A ciencia cierta no conoce el estado de salud de su menor hijo, solo sabe que está delicado, sedado, con oxígeno y con suero. Sigue cada actualización de la tragedia en Tlahuel Ilpan con la esperanza de un padre. Buscaron a su hijo Mario en la lista de heridos, pero fue inútil, no aparece, ya checamos todas las listas de los hospitales y por eso está en calidad de desaparecido, dice. Así luce un día después la escena de la tragedia sucedida ayer en Tlahuel Ilpan, Hidalgo. Foto, Roberto Hernández, el sol de México, una explosión en un ducto de Pemex se registró la noche de ayer. Foto, Eduardo de la Vega, el sol de Hidalgo, un gran número de personas se encontraban en el lugar tomando el combustible que salía del ducto. Foto, Roberto Hernández, el sol de México hasta el momento, se tiene registradas 66 personas muertas y 76 heridos. Foto, Eduardo de la Vega, el sol de Hidalgo, las autoridades realizan las labores de peritaje y el levantamiento de los cuerpos. Foto, Eduardo de, la Vega, el sol de Hidalgo, piden a familiares de las víctimas acudir a los ministerios públicos de Mixquiaguala, para que comiencen con las tomas de ADN. Foto, Eduardo de la Vega, el sol de Hidalgo, la fiscalía general de la República indicó que recabarán todos los elementos de prueba para determinar qué fue lo que sucedió. Foto, Roberto Hernández, el sol de México será en el ministerio público ubicado en la zona de Mixquiaguala, donde las personas podrán obtener información sobre los cuerpos que han sido retirados del sitio. Foto, Roberto Hernández, el sol de México, la zona se encuentra resguardada por la Policía Federal y Militares. Foto, Eduardo de la Vega, el sol de Hidalgo, por órdenes del presidente, personal del gobierno continuará en el lugar para seguir cumpliendo con la responsabilidad de informar y de atender a las víctimas y a sus familiares. Foto, Roberto Hernández, el sol de México, Teltipán. Es una comunidad que está a escasos 10 minutos de donde ocurrió el suceso, además desde su casa se alcanza a ver el lugar, Don Efren cuenta que había mucha gente recolectando gasolina, mucha gente vino, había gran cantidad de gente, minutos antes del incendio, en la casa de Don Efren se escucharon estruendos, acto seguido, vieron la llamarada, la explosión se hizo ya casi oscureciendo, entre las 6 y las 7, vivimos en el pueblo y se ve bien, en cuanto vi la lumbre me vine, pero no encontré a nadie, a casi 24 horas de la tragedia, Don Efren espera que entre los escombros salga el cuerpo de su hijo Mario para poder tenerlo y darle cristiana sepultura. ¡Gracias!